¡Adiós! Tan suave es su color, cristales vuelan por todo el cielo y tu rojo huevo se torna un solo sabor. ¡Adiós, amor! Tu suavidad me va a faltar, del sur invade para robarte color. Tan clara era tu voz, tu no presencia y tu no besarme y tu no abrazarme serán mi gran tesoro. Por el desierto del sol, con un tesoro llegó, sus besos hasta la muerte y un extraño a mi amor. ¡Adiós! ¡Adiós! Por el desierto del sol, con un tesoro llegó, sus besos hasta la muerte y un extraño a mi amor. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!